Vamos a dejar en suspenso eso de las zonas. Si bien, tiene razón, ha sido publicado en las informaciones que dábamos anoche de estos 371 municipios que pueden ser declarados como zona blanca. Están los rojos también, los que no van a tener liberación de actividades, pero nos hemos llegado hasta el frente de, lo que tengo a mi derecha, la Municipalidad de Jesús Marí. Vamos a hablar con su intendente, que gentilmente nos ha atendido a esta hora, que está trabajando y también está intentando tener una respuesta sobre esto. Luis Picat, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, saludo a todo Canal 10. Intendente, ¿qué novedades tiene hasta ahora? ¿Ustedes siguen siendo zona blanca? Hasta el momento sí, es toda la publicación que hubo desde anoche, que ustedes la conocen, donde se dio el listado de todas las zonas y comunas e intendencias que estaban liberadas. De esa manera nosotros fuimos muy prudentes también con toda nuestra población, dando un mensaje de calmar ansiedades, de tener paciencia, tolerancia, porque es cierto, si mañana llega a haber algún caso positivo, se da marcha atrás todo el procedimiento de apertura. Intendente, a ver, llama la atención no solamente a los moradores que viven aquí, sino también a cualquiera. Nosotros recién hacíamos una salida desde la ruta y teníamos, a mi espalda, cruzando una calle, tenía Colonia Carolla y tenía Jesús María al lado. O sea, ¿se puede decir que una zona puede ser blanca y la otra roja, digamos, conformando un mismo conglomerado? Sí, como muchos saben, nosotros trabajamos con los tres intendentes, Sinzacate, Jesús María y Colonia Carolla, lo cual es imposible dividir zonas. Compartimos industrias, empresas, actividades, y hay que tratar las tres ciudades como una sola unidad. Llama la atención, pero bueno, el criterio era siempre tomado desde cuántos casos positivos había. En Jesús María no teníamos, en Colonia Carolla hubo dos casos. Me parece que ahí fue la confusión y el criterio que se tomó desde el COE central, pero es imposible dividir ambas ciudades porque tenemos un flujo. De hecho, yo estudié en Colonia Carolla y el intendente de Colonia Carolla estudió en Jesús María para que veas cómo compartimos como comunidad. O sea que a esta hora se está resolviendo eso, pero no hay mayores novedades. Digo, a esta hora podemos decir, Colonia Carolla sigue siendo zona roja y Jesús María y Sinzacate zona blanca. Hasta este momento sí. ¿Tienen alguna novedad ustedes? Porque teóricamente deberían recibir una comunicación del COE que me parece que dio marcha atrás. De esto me doy cargo yo. Sí, no lo sé. Todavía no tenemos información. Estamos a la espera. Cualquiera de las decisiones que haga la acataremos. Me parece que es muy importante tener una directriz. Pero también es importante tener certidumbre para no provocar ansiedad en la sociedad. Más en un momento que ya estamos en un quiebre entre lo que es lo sanitario y lo económico. Creemos, como así lo hemos pedido desde la semana pasada del COE central, que toda la zona norte de Córdoba merece ser blanca por el comportamiento de la gente, por no tener casos positivos. Y de esa manera vamos a seguir insistiendo al COE central de nuestra posibilidad de apertura de nuevas actividades. Ahora, también lo han planteado con algunos reparos, intendente, desde aquí, desde el mismo COE regional. ¿Por qué? Porque dicen que el hospital regional es de referencia. Entonces, ¿está a la espera de los casos que haya en toda esta zona? Está a la espera, sí, por supuesto. Está preparado justamente para toda la zona norte. Y así lo hemos hecho de, por el momento, ser solamente el hospital COVID-19 y el resto del hospital como hospital de soporte. Hasta el momento se ha trabajado muy bien. Y creo que fuera de que tengamos un hospital regional, también tenemos un comportamiento de la zona que ha demostrado que sanitariamente tenemos un estatus sanitario muy bueno. Bueno, vuelvo a repetirte, creo que acá hay que buscar un equilibrio entre lo sanitario y lo económico, porque así cada una de las localidades que tienen hospitales de referencia van a permanecer cerradas de por vida o hasta que la pandemia termine. No creo que sea el criterio único para decir esta localidad tiene que estar cerrada. Entonces, si vamos a los papeles, hoy están así las cosas. Pero, ¿esto es algo que tiene que aprobar el Consejo Deliberante? O sea, ¿todavía no se puso en marcha aquí en Jesús María proceder para declarar la zona blanca y empezar a reactivar actividades? ¿Todavía no se puso en marcha eso? No, no, para nada. De hecho, había que ser prudentes justamente para que pase por el Consejo Deliberante. Nosotros mañana tenemos sesión con el Consejo, donde se elevan los protocolos, donde se eleva el texto del decreto, en este caso de la resolución que ha mandado el COE. Bueno, pero con estas novedades que me traes vos, vamos seguramente a esperar, como así le he pedido a todas las actividades, paciencia, y esperar la resolución, si hay una nueva, diferente a la de anoche. Intendente, gracias. No, a ustedes que tengan buenas noches. Daniel, sí, para cerrar, porque, y de esto justamente les decía, es lo que estuvimos tratando de averiguar durante la tarde. Intendemos hablar con gente del COE local, regional, y también del COE central, para ver si había novedades sobre esto. Hasta ahora venía manteniendo una comunicación muy buena, el Centro de Operaciones de Emergencia. Hoy, con respecto a estas zonas, no han dicho absolutamente nada. A esta hora, digo, tratando de contactarnos, tratando de averiguar las últimas informaciones, y como decía el intendente, tratando de saber qué pasa, más allá de los papeles, con la determinación para estas zonas, para este conglomerado. Por eso, nos parecía raro y nos llamaba la atención, y por eso queríamos consultar a los diferentes intendentes. Hoy, en los papeles, esto donde estamos parados ahora, es zona blanca. Cruzamos la ruta, y estamos en una zona roja, que no podía liberar sus actividades. Y nos llama la atención, poderosamente, el celo informativo, por parte del COE, de decir, bueno, estamos evaluándolo, estamos analizándolo, o no, para ver qué hacen estas localidades mañana. Bueno, tendremos la novedad cuando reciban la comunicación los intendentes, y se junten los consejos deliberantes, para probar y ver cómo empiezan a liberar esas actividades.